¡Los dos tres también! ¡Saxe de la verga, güey! ¡Saxe de la verga, güey! ¡No podemos rogar rodear con estos pendejos! ¡Y van a estar mamándome la verga cada roda! ¡Que se saquen a chilar a su puta madre o nos van! ¡¿Qué prefieren?! ¡Que esos güeyes me sigan mamando la verga! ¡O que toquen ti! ¡Entonces vamos a esperar que saquen a estos hijos de su puta madre ¡pa' poder seguir tocando! ¡Gracias!